Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Kia Sportage que es bastante pintón que se dedica ni más ni menos que a salvar tortugas y bueno, no es una versión limitada ni es tampoco una preparación especial para algún salón del automóvil y bueno, como sabemos, este Kia Sportage tiene el cometido de salvar miles de tortugas marinas en las costas del Golfo de México y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la filial estadounidense de la marca automotriz multinacional coreana Kia donó este espectacular Sportage a la ONG Sea Turtle Inc. se trata de un todoterreno que fue especialmente diseñado siguiendo las necesidades del trabajo que realizará las costas del estado de Texas y bueno, así nacen cada año miles de tortugas marinas que están en peligro de extinción y que necesitan unos guardianes que las ayuden a llegar al agua antes de ser alimento para sus depredadores y bueno, como sabemos, Sea Turtle Inc. se encuentra en la localidad de Saupadre, Iceland precisamente en el estado estadounidense de Texas pero casi en la frontera con México y allí es donde trabajará este llamativo Sportage bueno, esta ONG salvó el año anterior, o sea, 2021 5500 tortugas y este año con la ayuda de la filial estadounidense de Kia espera salvar mucho más y bueno, la colaboración de la automotriz surcoreana fue en dos fases, primero con una aportación económica y ahora con la donación de este modelo Sportage que se creó específicamente para la exigencia del frágil ecosistema en el que se movilizará la playa donde eclosionan los huevos tortugas y de sus delicados pasajeros los huevos o las tortugas recién nacidas solo una de cada mil tortugas que salen de su huevo en la playa llegan a la edad adulta por lo que preservar los hábitats donde se encuentran unidos es completamente primordial y bueno, en la sección exterior de este Sportage se pintó con una pintura verde khaki, sanitada personalizada con la inscripción Torture Charger y se montó un enganche de remolque bueno, en la sección del techo se instaló una barra de luces LED que tiene la particularidad de que pueden pasar del color blanco habitual al rojo porque los estudios muestran que las tortugas marinas migratorias toleran mejor la luz roja que la blanca común y corriente y demasiado brillante de los farolets de serie y bueno, también posee unas llantas especiales para poder montar neumáticos de baja presión para poder circular sin problemas sobre la arena de las playas de Texas mejorando tanto la atracción como la maniobrabilidad dos aspectos bastante fundamentales al momento de moverse en un terreno lleno de nidos de tortugas marinas y bueno, la gran vaca colocada o sea, la gran vaca colocada sobre el techo posee una escalerina que llega hasta la parte baja del voladizo trasero posterior o sea, del voladizo posterior derecho y bueno, también se montó cámaras frontales de visión nocturna para mejorar la visión de los trabajadores de esta ONG y bueno, la sección interior también posee un sistema de almacenamiento específico para transportar a las pequeñas tortugas así como un equipo médico y hasta un depósito especial de algas como primer alimento para las criaturas recién nacidas y bueno, la sección exterior de este Sportage no puede ser más atractivo y seguro que una versión limitada con esta preparación estética bueno, sería un éxito y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao